Hola queridos seguidores de mi canal Noticias del Mundo Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo. Divertirse. La madre de Biura Kozcivit sorprendió a todos. Los que la vieron pensaron que era su hermana. Biura Kozcivit, la estrella de Astablis y Mantosman, lo impresionó con su actuación. El actor, que alcanzó la cima de su carrera con su éxito en la serie, también se hizo un nombre con su belleza. Kozcivit, que cuenta con una amplia base de seguidores tanto en el país como en el extranjero, ha sido seguido de cerca en su vida privada. La madre del apuesto actor, quien frecuentemente está en la agenda con su matrimonio con Farijevsen, estaba en la agenda. Quienes lo vieron pensaron que era su hermana. Aquí está la madre de Biura Kozcivit. Biura Kozcivit, que llegó a la cima de su carrera con su actuación en la serie de televisión Astablis y Mantosman, se convirtió en el nombre más comentado en las pantallas. Quienes vieron a la madre de Biura Kozcivit, quien fue objeto de curiosidad con su vida privada, no lo podían creer. Aquí está Saeila Nozcivit, la madre de Biura Kozcivit. Estimados espectadores, nuestro vídeo ha terminado aquí. Para la continuación de los vídeos mencionados, no olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo. Cuídate, adiós.